Hoy los invitamos muy especialmente, muy especialmente a que compartieran una importantísima noticia. Felicitaciones. Manzana 1, apartamento 109. El apartamento 107. Felicitaciones, un abracito. 16 años de sufrimiento. Hoy se convirtió en alegría, en el nombre de Dios y a ustedes. El apartamento 205. Un abracito. Señora. El apartamento 209. Ahora, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Gracias a mi Dios por la casita. Felicitaciones a todos ustedes que tienen su nueva casa. Gracias. Me siento orgulloso de tener mis hijos en la casa propia. Cuando yo vivía con mi mamá, teníamos una casa muy pequeña y ella dormía y yo la interrumpía mientras que hacía las tareas, pero ya que tengo habitación aparte, ya la puedo hacer yo y me puedo dedicar más al estudio. En Puerto Rico también estamos haciendo casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!